Saludos y besos en el ojo de pescado a Joshua Durán, Abraham Torres hasta Aguascalientes, Hugo Boites, Winnie Tepujo, Pavel Gauzin hasta Durango, Oscar Reina hasta Sanico Novo León, Jesús Zulaika, Oscar Paniagua y Vino, Héctor Alejandro y Erce Music. A todos ustedes les mando un fuerte beso tronado en el Más Cachurros. Parece ser que poco a poco ha llegado el final de la Liga MX, digo esto por algunas circunstancias que se han dado en los últimos años. La falta de credibilidad, la corrupción y sobre todo, los malos manejos dentro de los dueños del fútbol le han restado mucho en lo ético y en lo deportivo a una Liga que cada día mete menos gente a los estadios. A eso le sumamos que en este año se estrenará una nueva Liga que será la competencia directa de una Liga que aún con todo lo antes mencionado, tiene mucho poder desde los escritorios y desde lo mediático. Ahora se han dado a conocer algunos puntos por los cuales podrían autodesaparecer para siempre en el Ascenso MX. Por eso, aquí explicaré las causas de los cambios, las consecuencias y sobre todo, el impacto que tendrán. Agárrate, porque la triste realidad ya alcanzó a la Liga MX. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Reglas a modo. Primero que nada, vayamos por partes. Todos estos cambios que serán inminentes, todo esto gracias a que nunca se planificó desde un principio para qué demonios serviría el disque Ascenso. El derrumbe de la Liga de Plata se dio cuando algunos equipos de esta no cumplían con las normas para poder ascender en algún momento de sus vidas. Los directivos creyeron que los equipos supuestamente insignificantes nunca llegarían a una final de Ascenso y lograrían ganar su boleto. Desde ese momento, la Liga MX empezó a perder credibilidad, ya que es real que todas estas decisiones también afectaron, más que nada, la credibilidad de la Primera División. El negarle el ascenso a la piedad y a cafetaleros por el simple hecho de no cumplir con sus estadios en la capacidad requerida para acceder al máximo circuito fue un completo despropósito. Un asco, todo por favorecer a algunos empresarios para cambiar sus plazas. El caso de la piedad fue un auténtico escándalo, ya que por allá de mayo del 2013, precisamente en la Junta de Dueños, estos llegaron a un acuerdo de que Reboceros, quien había obtenido su ascenso de manera deportiva tras vencer a los toros Neza, estos no podían ascender porque los más de 13 mil aficionados que caben en el Juan N. López no eran suficientes. El nuevo reglamento de la Liga MX en ese entonces, que no es nada más que un papel y un texto hecho a modo para que solo los integrantes del club de Tobi participen sin problemas. Las reglas dicen que el aforo mínimo de un estadio de un equipo de ascenso debe de ser arriba de los 20 mil espectadores, pero había una cláusula que dice que si el estadio tiene menos de 20 mil espectadores y si el equipo ya había participado en primera y si este ganaba el ascenso, podría participar en la Liga de Oro en México. Esa regla beneficiaba solamente equipos como el Atlante, que a duras penas su estadio tiene más de 17 mil espectadores. Vaya mamarrachada. Para no verse tan elitistas, los dueños de la pelota en el 2018 bajaron de manera benevolente el aforo de 20 mil a 15 mil para que el estadio atlantista no tuviera broncas ni polémicas para entrar al club de los beneficiados por si estos lograban su ascenso en algún momento. En 2013 se recuerda que hasta el gobierno de la Piedad destinó 6 millones de pesos para la remodelación del estadio y aumentar su capacidad. Habían prometido terminar las adecuaciones para que el equipo pudiera empezar el segundo semestre cumpliendo la regla, pero desde Doña Fede los ignoraron pues había algo más turbio que un simple aforo de 20 mil espectadores. Casto Cafetaleros. El segundo golpe a la credibilidad de la Liga MX y la supuesta Liga de Ascenso fue cuando a los cafetaleros se les negó ascender. De hecho, a diferencia de la piedad a quien le aplicaron la regla casi in situ, los cafetaleros y los alebrijes estaban destinados a llegar a nada y solo a recibir 120 millones de pesos y nada más. Para la temporada 2017-2018 ambos equipos contra todo pronóstico se enfrentaron. De hecho, hubo muchas apelaciones de ambos equipos quienes alegaban que merecían ascender ya que deportivamente se lo habían ganado, pero siempre se toparon con Doña Fede quien les aplicó el reglamento y quien ya tenía otro caso turbio en fila. Su encomienda era cumplir compromisos que comentaré más adelante. Pero no obstante, con aplicarles la regla a Doña Fede poco le importó la magnitud del golpe a estos dos equipos ya que estos clubes se encuentran en dos estados que tienen el mayor índice de pobreza en el país. Según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, Chiapas tiene el 76% de su población en la pobreza, mientras que Oaxaca llega al 66%. ¿Qué significa esto y qué impacto tiene al no ascender? Eso tiene dos temáticas. Por un lado, es difícil para una directiva diversificar a su gente y atraerla a los estadios. Y en segundo, el no tener derecho al ascenso margina definitivamente a una afición que soñaba con tener fútbol en primera. En pocas palabras, a los pobres les rompieron la ilusión, les dieron a entender que el fútbol profesional es solo para las élites. Lo más asqueroso, y para culminar este punto, es que en la Liga Española existen equipos que ni siquiera tienen los 20 mil aficionados de aforo en su estadio, como el Eibar, Girona, Leganés, Getafe y el Alavés. Y se dieron el lujo de recibir al Real Madrid y al Barcelona, dándole ese sabor inigualable de David contra Goliat. Esas incoherencias le han restado magia, credibilidad, ética y sobre todo calidad a la Liga MX, quien por favorecer a unos cuantos, ha sepultado cada semestre a su gallina de los huevos de oro. Favorece a los amigos. Esta parte es mi favorita porque cuenta para lo que realmente se hicieron las reglas del ascenso. Para ser directos, favorecer a los que traían la inversión, sin importar el ámbito deportivo. Obtener una plaza del ascenso sin necesidad de mover un dedo y con el argumento de revivir otras plazas más futboleras, siempre fue el argumento que salía a relucir a los medios de comunicación, pero realmente era el placer de la corrupción. Casos muchos, pero el más evidente fue el de dar privilegios al Veracruz. ¿Cuántas veces Tiburones Rojos tomó una plaza de un equipo del ascenso para llegar a primera? ¿Cuántas veces obtuvo un título del ascenso por la vía legal en los últimos tiempos? Es evidente que en la Liga MX, solo algunos cuantos, los que tienen ya sea la avenia de algún político corrupto, alguna empresa empoderada o amigos de los dueños del balón, pueden tener una plaza de fútbol. A los Tiburones, en los últimos tiempos de su catástrofe, siempre se le alineaban los astros, siempre tenía la suerte como cuando un exgobernador de ese estado se sacaba casualmente la lotería. Esperen, desde que ese gobernador estuvo al frente del estado, a los Tiburones les daban un trato especial en la Liga MX. Se recuerda fervientemente cuando regresaron al fútbol en 2001, luego de comprar la franquicia del Irapuato. Y la última en 2013, cuando adquirieron la Plaza de la Piedad, quien precisamente luchó para que le dieran una oportunidad en primera. Pero no obstante con eso, los jarochos no pudieron mantenerse y perdieron la categoría años más tarde. Pero ¡oh sorpresa! Las reglas siempre están hechas a modo y en 2019 alargaron su agonía, ya que había una regla que decía que para regresar a primera, solo hacía falta pagar 120 millones de pesos y listo. Así fue. Otro equipo que aprovechó esta nueva modalidad, que solo resta coherencia y credibilidad a las reglas y al propio fútbol, fueron los Lobos Boab, que en 2018 también aflojaron la lana y se quedaron en bancarrota. Eso sirvió para que equipos como los Bravos de Juárez aprovecharan la franquicia poblana y así ascender de manera directa, sin jugar, sin nada, solo hacer un depósito para mudar la franquicia a la frontera. Pero estas modalidades no son de hoy, esto viene de años atrás. El vivo ejemplo fue en 1999, cuando Puebla había descendido y junto con los empresarios poblanos y con ayuda de la entonces administración del gobierno del estado, se esperaron a que el mítico equipo Unión de Curtidores aplastara a sus rivales y ascendiera al máximo circuito. Lo futbolístico no siempre es garantía y la plaza de uno de los equipos con más arraigo en el Bajío fue trasladado a Puebla y listo. La Angelópolis nunca se quedó sin fútbol. Pero díganme, ¿cómo terminaron estos dos equipos? Veracruz murió desafiliado y con severos problemas financieros, mientras Puebla sigue hundido en la mediocridad y a duras penas mete gente a su estadio. El final de la Liga de Ascenso. Una vez que recordamos un poco el pasado de los tejes y manejes de la Liga MX, volvemos al tema principal, el de cómo una liga que pudo haber explotado un potencial exagerado de nuevos talentos, terminará siendo ya solo comparsa de la Liga MX y no solo eso, solo será un pequeño estorbo. Hace algunos días se dio a conocer algo que pudiera poner en jaque al fútbol mexicano. La Liga de Ascenso ya no sería de ascenso. Qué ironía, ¿no? Los medios que aplauden lo que hacen los directivos le dicen innovaciones a la serie de cambios que vienen este semestre. Otros como yo le llaman decadencia. Resulta que supuestamente ya no habrá descensos por cinco años y que en lugar de tener contras, estas decisiones tendrán muchas ventajas. Los directivos hablan de que el que no haya ascenso por cinco años ayudará a que los equipos de la Liga de Plata logren sanear sus finanzas y los de primera en concentrarse en ganar la Liga. Recordemos que algunos equipos que están en la Liga MX generalmente están propensos a tener broncas financieras o a descender como el Puebla Atlas Chivas, que casualmente anda muy mal. La nueva Liga se llamará de desarrollo, donde supuestamente se le dará prioridad al jugador mexicano. Habrá un límite de tres extranjeros por equipo, cinco jugadores sin límite de edad. Durante los juegos solo se podrán utilizar tres jugadores sin límite de edad y un solo extranjero en la cancha. Este anuncio llega como para darle más prioridad al futbolista mexicano y a su desarrollo. Esto ya fue tratado y puesto sobre la mesa y en unas semanas será aprobado en la Junta de Dueños, por lo que es un hecho que este proyecto se lleve a cabo entre este 2020 y el 2021. Además de que este será el inicio de un cambio ciertamente drástico en la primera división, se dice que llegarán dos clubes más a primera para quedarse con un total de 20 equipos. Uno de los puntos importantes que tocaron en el comunicado del 20 de febrero los mequetrefes de pantalón largo fueron dos que me llamaron mucho la atención. La consolidación de la Liga MX como un espacio para el desarrollo profesional y de negocios y la construcción de un sistema de reglas que dé certeza a todos los participantes y contribuya al desarrollo de oportunidades. Así lo manejan ellos. Más que claro, la gallina de los huevos de oro se está acabando y los dueños quieren rescatarla. Conclusiones. Las consecuencias de los cambios repentinos y todo este show que traen los dueños del balón se la puedo atribuir a dos hipótesis. Una es que como ya lo mencioné, el negocio está perdiéndose, la gente se aleja de los estadios, ya no hay fiabilidad en el sistema de competencia, el ascenso se ha quedado sin equipos, actualmente solamente 14 clubes son los que disputan un título que no tiene razón de ser y donde no hay un premio por consolidarse en lo deportivo. Y la otra es que hace algunas semanas salió un comunicado sobre la nueva liga del balompié mexicano que ha dado un manotazo en la mesa como una posible alternativa para la fanaticada y créanme, nadie quiere competencia en el negocio. Este punto podría ser uno de los cuales han obligado a cambiar a los dueños del balón, tener un producto más interesante, pero díganme una cosa, ¿realmente podemos confiar en esos cambios? Lo cierto es que por ahora la Liga MX ha perdido mucha expectativa, equipos que no descienden, que no se castiga su mediocridad, directivos que hicieron y deshicieron con las franquicias, reglas a modo que beneficiaron a los cuates, una liga de ascenso que está en agonía porque nadie va a los estadios, nadie los quiere ver, una desorganización total porque todo, absolutamente todo, siempre se hizo por intereses propios y con las patas. Decisiones que se tomaron y que ahora han rendido sus frutos de la mediocridad, listos para cosecharse, ese es el fútbol mexicano y su actualidad, una olla de grillos donde si no hay negocio, simplemente no hay fútbol. Pero dime, ¿crees que estas modificaciones a la Liga MX y al ascenso sean necesarias para mejorar su calidad? Deja tus respuestas aquí abajo, recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.